Adolorido y tendido sobre el asfalto, terminó este hombre tras salir expulsado de su motocicleta, la cual fue impactada por un auto en la prolongación de la avenida Juan Pablo II, cerca a la intersección con la avenida Los Paujiles. Según se supo, el conductor del auto particular circulaba a excesiva velocidad y tras perder el control en una arriesgada maniobra, impactó al motociclista. Lejos de ayudarlo, se dio a la fuga. Después de varios minutos, la víctima fue auxiliada por dos bomberos y un paramédico de civil que se desplazaban por la zona. Tras estabilizarlo, lo trasladaron a una clínica. Los vecinos indicaron que este tipo de accidentes ocurren casi a diario por la imprudencia de malos conductores.